No, no, no. Está bien. Deja que me diga lo que piensa. Yo no hablo con los monos, sino con el dueño del circo. Vos ni deberías opinar. Deberías posar y sonreír. Después de todo lo que te perdonamos, debería ser mucho más agradecida. ¿Que me perdonaron qué? Torcuato que haya sido una degenerada. Y con su peor enemigo. Y yo que por tu culpa mi hermana está muerta de ti. Y yo que por tu culpa te envidia en un hospital. Basta, Gabriel. ¿Te parece poco? No puedes decir una cosa así. Basta. Si tengo razón. Digo con esa cara de amargada, como si nos hiciera un favor. Cuando hace dos años nos arruinó la vida. Todavía ni nos hemos repuesto y encima, en vez de colaborar, molestás. Todos sufrimos. Lo que pasó, sobre todo yo. No puedo creer que te dé la cara para decirme algo. Hace dos años que está internada y jamás fuiste a verla. No voy a verla porque está muerta, Lucía. Y él... Tu amante la mató, te lo recuerdo. Hace dos años que está como una planta por un caprichito tuyo. Lucía. Te felicito, pelotudo. Me arruinaste la nota. La foto ya la tengo. Y la nota me la invento. Además tengo razón, Torcuato. Bastante generoso fuiste con todos. Y son pocos los que te agradecen tu gran gesto. Sí, pase. Lucía. Sí. Perdón, no quiero entrometerme. Pero que te escuché discutir con Gabriel y pensé en llevarme a pasear a Pedro para que puedas descansar, estar sola un rato. No, estoy bien. Estoy bien, es solo que Gabriel es un idiota nada más. Sí, ya sé. Pero bueno, justamente por eso. Pensé que podías tomarte un rato para escribir o leer o hacer algo que te haga bien. Me lo puedo llevar mientras están reunidos. Hoy tenemos esa cena con Terranova, ¿no? Sí. Igual no creo que dure mucho. De todas formas, cualquier cosa que la estés pasando muy mal, me podés hacer una seña o algo y yo digo que se despertó Pedro y que está pidiendo por mí. ¿Eh? No sé qué haría sin vos, Mari. Te juro. No estoy pasando tan mal. Si no fuera por la fortuna que sale el tratamiento de Lidia por mi madre y por mi hijo, yo ya me hubiera ido. Ay, que digan lo que quieran, que me señalen, que hablen, no me importa. O sea, si no fuera por eso, ¿vos realmente dirías? Sí, claro que sí. Sueño todos los días con tener mi propia pieza. Con escribir para una revista de afuera. Vivir con Pedro. El tema es Lidia. ¿Crees que se va a despertar? No lo sé. Pero tengo que intentarlo. Sin nada, Gabriel no pone un peso. Hasta que las mujeres no tengamos nuestro propio dinero no vamos a ser libres. Nunca. Siempre vamos a depender de un marido, de un hermano, de un padre. Me lo llevo, Pedro. Descansa. Recóstate un rato. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, acá está todo. Bruno. ¿Dónde estabas? ¿Saliste a la calle? Un segundo, sí. No, Bruno, es peligroso. De verdad, no podemos arriesgarnos. Pasó el diariero. Quería comprar un ejemplar, ver esa columna sobre Ferreira del que todo el mundo habla. Bueno, la próxima me lo pedís a mí, que yo esté acá. ¿De verdad no me quieres acompañar? Un ratito. No, no podemos. Te extrañé tanto y no quiero que nos arriesgamos a que pase algo malo. Te prometo que no me volveré a ir. Bueno, voy a fijarme que no hay nadie en el patio. Perfecto. ¿Me la regalas? ¿Me la regalas? ¿Me la regalas? ¿Eh? Me fui una plantita, ¿vale? ¿Sí? Sí, me explotan. Toma, rápido. No todo lo que reluce es oro. Menos aún si aquello que brilla es la sonrisa laqueada y falsa de los conservadores. Un grupo de nuevos ricos, arribistas, que no contentos con haber ganado poder económico de modos oscuros, ahora insisten con agenciarse también el terreno de la política. Marí, toca la puerta, por favor. Perdón. Cuando, no, está bien, está bien. ¿Cómo se portó? Bien, como siempre, está dormido. Qué bueno. Bueno, déjamelo que yo me quedo con él. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo me quedo con él. Vos quédate abajo. ¿Te fijás que nadie suba? Por favor. ¿Sí? Sí. Sobre todo Torcuato. No hay problema. Gracias. 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 Lucía, ¿tú no vas acá? ¿Sabes que te has hecho una cena? Sí, sí, pero le duele la cabeza. Quiere descansar y estar sola un rato. No, 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 no. Siempre duele, no, no, le duele la cabeza, le duele... Siempre esquivando, no, 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 soy tonto. Creo que está empezando a sentir la presión de la campaña. ¿La presión de la campaña? Es que esa mujer no sabe lo que es la presión de la campaña. No tiene ni idea de lo que es la presión. ¿Seguís de mal humor por la columna? No, ya pasó. Y una nota espectacular. ¿Sí? Muy bien. Sí, contundente, sólida. Muy bien. A pesar de mi mujer. Bueno, tal vez no es la mujer correcta para vos. Vení. Sí, déjame el humor un poquito. No. ¿Vamos al despacho? No. Sí, un poquito. ¿Qué se te va a pasar? Dale. No, no, para, para. No, para, porque no hay nada. No hay nada. Pará, pará. ¿Qué? Te dije. Ven, cállalo. Ok. ¿Qué? Sabés que si estuvieras solo conmigo yo te cuidaría, ¿no? Que estaría pendiente de tus cosas, de tu vida, que me encantaría, ¿lo sabés? Lo sé. A mí también me encantaría. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Júrame que cuando termine todo esto, que cuando ganes, la vas a dejar. Sí. Y vas a estar solo conmigo. Júrámelo. Te lo juro. Cuando termine todo esto, vamos a estar juntos. Pero debes portarte bien. Siempre me porto bien. Soy una chica buena, esperando, en silencio. En silencio. Mi santio. ¿A dónde vas? A buscar a Lucía. Todavía es mi mujer. Con sus familias aparentemente felices, sus amantes de burdel y sus negocios oscuros, quieren hacernos creer que buscan la prosperidad de la gente. Cuando todos sabemos que desprecian a los inmigrantes. Y que con sus sonrisas, solo buscan traducir sus miserias en voto y trabajo mal remunerado. Algo muy conveniente para sus amigos empresarios. Despacio, apestá dormido, doctor. ¿Es necesario que cada vez que se vean con Gabriel, discutan una y otra vez? ¿Hace falta que cada vez que nos veamos, deje que me humille de esa forma? Si querés que te defienda, no tenés más que pedirlo. No quiero que nadie me defienda. ¿Dónde vas? A ver a mi hermana. Con lo de las fotos no pude hablarlo en todo el día. ¿Qué pasó con nuestro trato? ¿Vos escribías, cuidabas a Pedro, a tu hermana y me acompañabas en mi campaña? Sí, pero me pareció que mi hermana era más importante que una cena de tantas que tuvimos. No, es que esta no es una cena común y corriente, es una cena muy importante. Voy a ser senador. ¿Cuándo lo vas a entender, Lucía? No solo es importante para mí, es importante para la gente. Les voy a cambiar su vida, los voy a ayudar a cambiar su vida, sus realidades. ¿Vos no querés oportunidades para gente que esté dispuesta a deslomarse como esclavo? No, 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 no. Yo quiero demostrar que con esfuerzo, con sacrificio pueden salir adelante. Con esfuerzo y con sacrificio la gente no llega a ningún lado. ¿Cuánto te pensás que trabajaban esas chicas todas las noches en los burdeles? ¿Qué? ¿Cuánta plata ganaban? Trabajar, no, no es trabajo, que te prostituyan. Lucía. Voy a volver a la cena, no te preocupes. Actuaré de esposa feliz, a la de tu compañía y voy a hacer todo lo que vos quieras. Quédate tranquila. ¿Y por qué no... ¿Por qué no salimos? Así lo dejamos a él durmiendo tranquilo que a María le costó. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Vos quieras? Francesca, cara mía, tú sabes que yo amo muchísimo a Bruno. Sí. Pero no es para ti. ¿Eh? Me gustaría a alguien libre, sin problemas. Sí, mamá. Francesca. Bruno no va a salir de la cárcel. Yo lo siento. Por favor, buscate otro ragazzo. Mamá. Soy mejor. Mamá. Mamá, ¿qué? 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 Se lo voy a decir. Le tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a la larga lo vas a terminar sabiendo. Bruno no está más preso. Salió. ¿A fuori? Sí. Sí, mamá. ¿Bruno es fuera? Sí. ¿Más si...? No empieza a sacar conclusiones, por favor. No se puede. ¿Dónde es Bruno? Mamá. Mamá, no. ¿Boca que usa? ¿Boca que usa? Por favor. A te conozco. Oh. Oh. ¿Qui? ¿Qui? Fina es complicado. Mientras menos sepa es mejor. No quisimos importunarla. Estoy haciendo una simple pregunta. ¿Estás escapando? Cazzo, tío. ¿Es escapato? Fina, que no es para tanto si sabemos que es inocente, ¿no? ¿Ustedes lo están ayudando? Mamá. ¿Eh? Mamá necesita probar su inocencia y para eso tiene que estar fuera de la cárcel. ¿Más si es pazo, Francesca? ¿Se es cómplice de un prófugo? No, no. ¿De un delincuente? ¿Eh? Si Bruno es inocente, scusi Bruno, ma soy criada de una forma y hago la cosa de esa forma. Si Bruno es inocente, debe probarlo, ma con la justicia, no escapando. Fina, hemos estado intentando hacer eso durante dos años y es imposible. Sí, Fina, usted sabe que acá están todos los policías, todos los jueces comprados. No se puede hacer. Tuto lo que yo soy es que mi hija me es metida en la fuga de un presidiario. Y aunque così, mi hija puede ir a la cárcel. No, no, eso no pasará, Fina. Yo cuidaré de Francesca. ¿Qué vas a cuidar vos? Si no pudiste cuidar de usted. Mamá. 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 Ay, por Dios, miren, yo lo único que espero es que alguno de ustedes vaya a hablar con Fina, porque yo no me puedo quedar, yo me tengo que ir ahora mismo. ¿Ahora? Sí. ¿Justo ahora? Sí. Sí, este es el momento en que me voy a ver a Lidia, que el hospital queda desierto, que Lucía se va, y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. ¿Está? Si no, después me la cruzo, me empieza a decir de todo, no tengo ganas. ¿Por qué has hecho algo? No, yo no hice nada, pero soy amigo tuyo, ya sabes cómo es con él. Ah, es por mí. Sí. Y ella va todos los días, se queda horas ahí adentro, le lee, le pasa música. Es muy poco el tiempo que tengo para ir. ¿Qué le dice? Digo, ¿cuándo va? ¿De qué habla? No sé, no sé. Entra, cierra la puerta y no puedo ver nada, pero, no sé, imagino que le dará fuerza, le pedirá que despierte, no sé. Me gustaría ver a Lidia algún día. No, 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 eso es perfecto. Tú que estás loco, que te van a ver. Yo solo quiero ver cómo está. La última vez que la vi estaba muy mal, bueno, ya sabéis cómo estaba. Y tú me acabas de decir que el hospital queda desierto. Vamos, por favor, no sé, solo quiero verla. Me pongo un gorro o algo, no sé, para que nadie me vea. Por favor. Bueno, bueno, tal. Bueno, si vamos, vamos ahora, porque después ya complica. Vamos, vamos. Vamos, vamos, tranquilos, ya me ocupo de estas dos, si no se van a matar. Vamos, vamos, sí. Hola, Chiquilina. ¿Cómo andas? ¿Y alguien vino? Te trajo un amigo. Hola, Lidia. Bruno salió de la cárcel. ¿Te acordás que te había contado de la confusión esa? Que lo habían culpado a dispararte. Nunca se ha sospechado de otro, ¿no? Como a otro. Nunca han interrogado a nadie. No, no, si no te lo hubiéramos dicho. No, la casa estaba sola. Nadie sabía, salvo vos y Lidia, así que... No puedo creer que en todo este tiempo no hayan sospechado de Ferreira. Sí, yo a veces tengo mis dudas, ¿sabes? ¿Vos realmente crees que hubiese matado a una chica inocente solamente para vengarse de vos? Porque si ese fuese el caso, ponlo en otro papel y listo. Porque todos hubieran sabido que era él. Lucía lo hubiera odiado. Y hubiera perdido todo. Háblale. Háblale que te escuche. Lidia. Va a estar todo bien, ya verás. Vas a salir y... vas a ser una persona feliz. ¿Qué pasa? Mira que sí. Yo la tenía que comer a la mano. ¿Y Lucía? Estoy segura, sí. ¿Qué haces acá hasta ahora? Escondete, escondete, escondete. ¿Qué pasa? Debe haber sido otro asmo reflejo, Lucía. Usted tiene cara de cansada ¿Por qué no va a descansar? Viene todos los días Le podemos avisar si pasa algo Váyase a casa Descansa, quédese tranquila No le hagas caso a mí, no A mí no me molesta venir Me encanta No llegué tarde porque Tocuato Estuvo muy insoportable esta semana Es como si disfrutara de humillarme Es como si me hubiera comprado A veces pienso que debería agarrar todo e irme A lo mejor en el diario en el que trabajo Necesiten a alguien o no Pero después pienso que no voy a poder pagar nada de todo esto y no puedo Yo no puedo dejarte ir, Lidia Gabriel dice que soy un egoísta Y a lo mejor tiene razón A lo mejor soy yo la que necesito que te quedes acá Pero si te hubieses querido y ya te hubieras ido, ¿no? No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden A veces me pregunto si no estarás sola y dónde estás O si te sentís acompañada Por mí Pienso en traer a Pedrito pero no sé si te va a hacer bien A lo mejor te molesta pensar en todo eso Bueno, basta Estoy muy triste Mañana traigo una tijerita Así te corto las puntas ¿Sí? Te amo Mucho ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Gracias. Bruno. Es la primera vez que la escucho después de dos años. Tan triste, tan abatida. No parecía ella. Y sí. A todos nos pasaron cosas. Ella tenía su hermana en coma. Te pasó lo tuyo. No, no pasó nada conmigo. Yo la amaba. No le hice ningún daño. Solo quería casarme con ella y hacerla feliz. Sí, ya sé. Pero digo que ella piensa eso. No digo que sea así, pero ella lo sufre de esa manera. Y además, como si eso fuera poco, creo que le echan la culpa a ella. Porque al principio venía el Gabriel este y la madre. Le gritaban de todo. Le decían que ella había asesinado a Lidia y que era su culpa. Quiero decirle, quiero explicarle. ¿Qué? No, vos no podés decir absolutamente nada, Bruno. De verdad no podés decir nada porque ella te llega a ver, le dice a Torcuato y se nos acaba el plan en un segundo. Vos no le podés decir absolutamente nada. Necesito que sepa la verdad. Pero ya lo sabe. Le escribiste mil cartas, Bruno, desde la cárcel. Te ha rechazado todo. Allá está. ¿Sí? Algún día tendrá que escucharme. Y eso de que no puede traer el niño porque le va a molestar, no sé. ¿Qué quiere decir? Quería decir que es mi hijo. ¿Qué? Te estás escuchando, Bruno. ¿Estás loco? No, dijo eso porque es un nene. Porque los nenes joroban en los hospitales. Los pueden tocar. Además, vos realmente pensás que Torcuato aceptaría criar un hijo que no es suyo. Y además Lucía no es así. Lucía no le mentiría. No sería capaz de eso. Yo sentí otra cosa. Pero no. Te pido, por favor, basta. Basta. ¿Eh? Vos estás con Francesca. Y si ella llega a escuchar todo esto que está diciendo, le vas a romper el corazón y no se lo merece. Porque Lucía no fue a la cárcel los últimos dos años a llevarte comida, a llevarte ropa, a visitarte. ¿O no? Francesca dejó su vida entera por vos. Todo. Absolutamente todo. Y vos no sabés las cosas que se decían acá afuera. Todo lo que la gente habló y todas las que se bancó. Así que no lo podés hacer eso. ¿Está? Nunca lo haré. Bueno. Yo la quiero con todo el alma. Yo la quiero con todo el alma. cubro voces. Lu